Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Aunque el número de contagios por día tuvo un ligero descenso en Guanajuato, siguen creciendo los pacientes que vieron positivo a coronavirus. Ya suman 841 pacientes que vieron positivo, 694 adquirieron el virus por contagio comunitario, pero también hay buenas noticias ya que se reportan 241 pacientes recuperados. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud, hoy se reportan dos víctimas más. Se trata del segundo paciente fallecido en el municipio de Jaral del Progreso, un hombre de 57 años que no presentaba ningún padecimiento. La segunda víctima también es hombre, de 56 años y padecía tabaquismo. Ambas víctimas se registraron en Celaya. El asesinato de una pareja al interior de una casa de la colonia residencial El Faro se registró esta tarde en León. Las víctimas fueron encontradas en el interior del 326, luego de que vecinos reportaron al sistema de emergencias que hombres armados habían realizado más de un par de docenas de disparos en la vivienda. Trascendió que el fallecido es un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de León, que al momento de ser asesinado se encontraba en su día de descanso en compañía de su esposa. La industria de la construcción en Guanajuato proyecta recuperarse del golpe económico por la contingencia en aproximadamente dos años. Pese a esto, los sueldos a colaboradores se han mantenido. Aunque la obra pública no paró totalmente, fue la obra privada la que sí puso una pausa ante la contingencia. La luz verde que da el gobierno federal para que desde este lunes reactiven las actividades permitirá que en menor tiempo se puedan ir recuperando los empleos perdidos. El presidente de la Cámara de la Industria Mexicana, Delegación Guanajuato, Javier Padilla, señaló que desde el año pasado la industria enfrenta una recesión económica que hasta hoy tiene un corte de 8 mil 944 empleos menos, aunque será hasta finales de 2021 cuando se pueda detonar una recuperación. Disfruta tu fin de semana y permanece en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, Luis Alberto Martínez tiene también para ti un resumen semanal. ¡Gracias!